Hola, ¿qué tal? Soy Rafa, técnico de Europa 3, que hoy os quiero hablar del Samsung J3 2016. Si tenéis ese teléfono y lo queréis reparar porque habéis tenido algún problema con la pantalla o simplemente tenéis algún problema de no carga, no va bien la batería, en Europa 3 lo reparamos. En menos de una hora normalmente es el tiempo que lo que tardamos en repararlo. Siempre con recambios originales de Samsung, porque siempre os damos, por ejemplo, la pantalla, lleva una pegatina, no sé si os lo voy a enseñar, ah sí, mira, os lo voy a enseñar. ¿Ves? Esta es la pantalla que ponemos y aquí está la calidad, la garantía, para que sepamos que es original. Así que si vais a un servicio técnico, lo escanearán y verán que esa pantalla procede de un recambio original. Además de cambiar la pantalla, batería, conector o cualquier cosa, lo puedes hacer en las tiendas de Barcelona y Madrid y también en la página web www.europa3g.com. Si necesitas algún cambio, en Europa 3G lo hacemos. Tenemos página web o físicamente en Barcelona y Madrid a través de nuestras tiendas servicios técnicos. Aparte de reparar, protegemos. Tenemos protectores de silicona, de hidrogel, de cristal templado, fundas, cualquier cosa, ahí nos tienes. Que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.